Ayer me enamoré de la rubia que estaba bien dura, me habló en inglés, también francés. Ayer le prometí a una rusa llevarla de compra a su mall en París. Es una rusa particular, porque es mucho más cómodo, porque puedo enseñar mucho así, me permite ser más manejable con mi tiempo y, en ese tiempo, me gusta el estilo de danza. ¿Qué es el adicto? Es maravilloso. y por que me voy de la cei más boni, de la Aline y de la Alexandra, que son the best of the best. Es un estudio de danza que me presenta, porque es un sentimiento en el que lo hay cuando dansez, porque me encarg con energía, porque opero la revolución de energía, me sentí de feminidad, de senzual, y intento todo el mundo que no ha buscado este estudio de danza y se viene a hacer más o sentimiento.